porque siempre andan ahí que quieren flores amarillas vamos a comer pollito enchilado y el pollito quedó bien cocidito pensé que no pero si está bien bueno claro hoy voy a comer yo te gano pero bueno no creo pollito enchilado chicas ya tenía rato que no hacía pollo enchilado ya lo extrañaba ¿suena muy tarde? siempre a esta hora todos los ando tirando al rato lo vienen a comprar jajaja se echó un pedo el gordito se echó un gran pedo el niñito yo lo siento simple ya me tiene sal, mira puro arroz no se fresita, yo no compro yo compro ropa puro en la rosa y está más barato yo voy a la rosa y agarrar ahí lo de 5 dólares es mejor no quiere comer verdad vean esto, mira se fue la es más barato claro no es el chepiche si ahí puedes comprar así de para que quiero ropa cara al final de cuentas me voy a ver igual esto es chepiche se llama yo lo conozco como chepiche pero hay gente que le dice tepiche vamos a comer las patas siempre las patas me gusta comer al último porque ya ven nos embarramos mucho y le dice chepiche te piche pepicha por eso quiero bien cocidas mis patas para comérmelo con todo el hueso eso es lo malo de las patas que tiene mucho hueso las patas para comérmelo con una patas que tiene $1